La información la ofreció este lunes Xiomara Arias, vocera del Comando Regional Noreste de la Policía Nacional. Ya inicia lo que es el operativo Navidad Tranquila y Segura 2018. Más de 29.000 hombres y mujeres estarán en las calles tanto de la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas estarán resguardando la seguridad a través del operativo de seguridad Navidad Tranquila 2018-2019 con el fin de proteger la vida, la integridad física y la seguridad de todos los dominicanos y extranjeros que se encuentran en nuestro territorio. Nuestro Director General de la Policía Nacional, General Mayor General Ney Aldrin Bautista, dejó iniciado este lunes el operativo de seguridad Navidad Tranquila 2018-2019 en el que se dispondrán más de 26.000 hombres y mujeres del Cuerpo del Orden y más de 3.000 miembros del Ministerio de Defensa. INTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.